que tal bienvenidos a nuestro espacio contacto 60 Tatiana Ramírez les saluda la asada de potrero cerrado junto a la municipalidad de Oremuno le hacen una invitación para que usted sea parte de una campaña de reciclaje esta y otras informaciones en el siguiente resumen la asada de potrero cerrado en coordinación con la municipalidad de Oremuno le invitan a ser parte de la primera campaña de reciclaje la cual se llevará a cabo el viernes 4 de mayo del 2018 desde las 7 de la mañana hasta las 12 mediodía el objetivo es reciclar cartón cartoncillo papel periódico tetrapack aluminio botellas plásticas y botellas de vidrio reciclar es más que una acción es el valor de la responsabilidad por preservar los recursos naturales recuerde que no se puede reciclar vidrio plano tecnológico papel aluminio y papel de cartón así que únase a esta campaña por el ambiente atención vecinos del cantón de Oremuno porque la municipalidad de ese cantón informa que se encuentra en vigencia la amnistía tributaria donde usted puede ponerse al día con sus pagos municipales sin recargos intereses y multas usted puede solicitar al encargado de cobro la aplicación de amnistía y ver un beneficio con esta iniciativa la amnistía tributaria está vigente hasta el 9 de agosto del presente año así que diríjase a la municipalidad de Oremuno e infórmese ampliamente atención porque los vecinos de cervantes en cartago buscan generar las herramientas que les permitan brindar una mano a los perros de la calle que deambulan por la comunidad esto mediante un proyecto que permite proveer de alimento y agua para dichos animales la iniciativa es impulsada por parte de un grupo de vecinos de la comunidad y cuenta con el apoyo del consejo municipal de distrito de cervantes la iniciativa busca la conformación de un grupo de personas y empresas voluntarias que puedan ayudar para el establecimiento de la iniciativa del programa de comederos para animales de la calle para lo cual hacen un llamado a todos los pobladores que deseen colaborar con el proyecto los interesados pueden comunicarse al teléfono 60 03 0905 y formar parte de este grupo de ciudadanos este fue un reporte de tatiana ramírez para el espacio contacto 60